¿Qué nuevos retos han surgido en el camino? ¿Cómo piensa enfrentarlos? Y si se han cumplido las expectativas desde que usted inició su administración y qué es lo que le faltaría, por ejemplo, consolidar en temas como salud, seguridad y economía. Yo creo que vamos bien. A pesar de la pandemia, pues imagínese, de dos años y medio de gobierno un poco más, como año y medio con pandemia. Y aún así vamos avanzando. Lo más importante, la gente no ha perdido la fe, nos sigue dando su confianza y pienso que ya pasó lo peor y que se ha avanzado. Ya se sentaron las bases para la transformación, ya quedó muy claro que no se permite la corrupción, que no se permite la impunidad y que lo que tenemos que hacer es concluir las obras que ya iniciamos, que no se deje de atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy muy contento, la verdad, porque en la pasada elección nuestros adversarios, los conservadores corruptos del antiguo régimen querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados, que es donde se aprueba el presupuesto. Nos querían dejar sin presupuesto para la atención a la gente más pobre. No estoy inventando nada. Cuando presentamos en la Cámara la reforma al artículo cuarto para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, la atención médica y los medicamentos gratuitos, el bloque conservador en la Cámara de Diputados votó en contra. Entonces, ya daban por hecho de que no íbamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, estoy muy contento porque ya está garantizado el presupuesto para los programas de bienestar y para continuar con obras como el Tren Maya, el aeropuerto, Felipe Ángeles, el proyecto del Istmo. Ya logramos eso. Y se unieron todos, líderes políticos de partidos que habían engañado durante años, décadas, décadas de que eran distintos. Y se quitaron la máscara y se sumaron intelectuales orgánicos que también estaban al servicio del régimen y medios de información al servicio del régimen corrupto. Todos. Una gran alianza opositora, conservadora, reaccionaria, corrupta, clasista, racista. Y no pudieron. Porque el pueblo de México es muy, muy inteligente. Es un pueblo sabio y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. a pesar de la manipulación de la guerra sucia, del bombardeo en contra de nosotros. No pudieron. Pero estoy contento. Porque imagínense si nos hubiesen derrotado, si en vez de 186 distritos ganados de los 300 hubiésemos obtenido 100 y este grupo reaccionario 200, ¿qué hubiese pasado con el presupuesto para el año próximo? ¿Nos hubiesen dejado sin nada para los pobres y se hubiese regresado a lo de antes? ¿Qué era lo de antes? De hace poco, ¿eh? Eran las partidas de moches que entregaban para cooptar, para comprar. ¿qué era lo de antes? ¿Los sobornos a legisladores para que aprobaran las llamadas reformas estructurales? Lo que está en la fiscalía y el juicio del ex director de Pemex que entregó que entregó a legisladores para que votaran por la llamada reforma energética, por la privatización del sector energético. Entonces, no pudieron y yo agradezco mucho a la gente que no se dejó manipular. antes los medios en México eran el cuarto poder, yo creo que no eran el cuarto, porque eran como el segundo poder, porque tenían más poder que el judicial y que el legislativo. era el presidente y los medios la información. Así estaba. Entonces, ahora se unen todos y no pudieron gracias a que hay mucha conciencia ciudadana política en el país. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo y por eso avanzamos.